Hola amigos, es un placer volvernos a encontrar para conversar sobre lo que ha acontecido en la trigésima edición del taller concurso de la Radio Joven Antonio Yogan Memoriam en su última jornada. Es imperdonable no llegar hasta este sitio, donde llegan cada año todos los jóvenes radialistas que participan en el evento para rendirle homenaje a quienes inspiran en cada una de sus realizaciones. Esta edición es el punto de partida para la celebración del secenario de Antonio Yogan. El yoga yo creo que sigue siendo el evento de la Radio Joven más importante que tiene el país. Que de alguna manera ayuda a legitimar, a visualizar y también como acción, digamos que de superación para los participantes todo lo que es el movimiento de radialistas jóvenes de Cuba. En la treintena de años que ha sesionado este taller concurso, diversas han sido las organizaciones, las empresas, que han acompañado y apoyado este evento, el más longevo de la tarde en Cuba. Una hora que se ve en la tarde, lo que estábamos haciendo haciendo haces, la zona en Cuba es muy importante. La otra toma. Alarga con los que los dejes de que tenemos más, en Cuba es muy importante. A andar de la región es muy importante. La otra toma, a ver, porque los dejes de que tenemos más. El yoga cierra su ciclo de premiaciones con los galardones que de forma colateral entregan instituciones de Santiago de Cuba a las obras que representen los valores que cada una de ellas defienden. La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y la Familia Yoga coincidieron en reconocer al realizador Javier Labrada de Triple M Orientar por la obra Venciendo el Silencio. Por su parte, la Universidad de Oriente decidió laurear a Lianne Garvey por el programa Tu Futuro Hoy de Radio Mambí, mientras la Dirección Provincial de Radio y la Fundación Caguayo reconocieron la obra El Arte del Transformismo de Rolando Limonta de Radio Vanes. El premio del Centro de Estudios Antonio Maceo fue para la realizadora Dailene Doval por el podcast Se Puede Contagiar la Valentía, mientras Requiem, de la realizadora Lisandra Gómez de Radio Sancti Espíritus, recibió el premio de Claustrofobias Promociones Literarias. La Asociación Hermanos Aís agradece a las instituciones por acompañar y apoyar el evento, que por primera vez sesionó de manera online. Ana Claudia Sánchez Gómez para este espacio informativo. Desde Santiago, Ciudad Héroe de la República de Cuba. 90 años de excelencia y distinción. 90 años de CMKC Radio Revolución, la que siempre te acompaña. Finaliza la trigésima edición del concurso de la radio joven Antonio Yoga In Memorian y con ello los parabienes a los radialistas en concurso. De las obras sonoras vale destacar el premio en grabación y edición a Oscar Quintana Yush por la obra El órgano de la alegría de Radio Siboney. Por otro lado, el arte del transformismo de Radio Banes se alzó con las especialidades de musicalización y guión a Carlos Rojas Beliz y Rolando Limonta Blasquez, respectivamente. El premio en locución femenina fue para Ibián Ortiz por la obra Confidencias de Radio 8SF y en locución masculina Rolando Limonta Blasquez por la obra Permiso Llegó la Radio de Radio Banes. A este último se le otorgó también el premio a Mejor Dirección, dada la propuesta de excelente factura. En esta edición, el gran premio fue compartido para los trabajos sonoros El Arte del Transformismo y Se Puede Contagiar la Valentía. También se otorgó un premio especial por el podcast de Juventud Rebelde a Dailendo Valle. Fungieron como miembros del jurado Zulima Nicolau como presidenta, acompañada por Rogelio Ramos, Reinier Rodríguez y Jordán Quisayas. Pese a que el concurso se ha desarrollado en modalidad virtual, ha demostrado el crecimiento de los jóvenes radialistas y la capacidad del podcasting para ocupar espacios en los medios. El concurso de la Radio Joven convoca al debate, la creación y la innovación en los radialistas del país a través de un medio que camina. Carines Rodríguez Díaz para este espacio informativo. Camina esta edición del taller y concurso de la Radio Joven Antonio Yogi Memoria. Recuerde que pueden encontrarnos en diversas plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también por Telegram, e-books, como Asociación Hermanos AIS Santiago de Cuba o también puede ser por las siglas A-H-S-T-G-O. Ya saben, este noticiero llega a su fin. Hemos recorrido gran parte de la ciudad alegórico a los 505 años de la fundación de la Villa Santiago de Cuba, también a los 90 años de la creación de las radio emisoras CMKC, Radio Revolución, y también a los tópicos, las temáticas fundamentales de este evento que ha sido la experimentación radial y el paisaje sonoro. De todo esto hemos estado hablando en el noticiero yoga, pero les tengo un adelanto. Mañana va a haber un making of para que conozca todo el comité organizador de este evento online que ha sido diferente este año, pero ya va a conocer a los realizadores, a los productores, a las personas que han estado detrás de esa cámara. Y así va a vivir como vivimos nosotros intensamente este evento online por este año. Noticiero Yoga 2020. Gracias por ver el video.